Saludos, señoras y señores. Nos complace darles la bienvenida al Foro Internacional en Línea, Crisis Global, Nuestra Salvación está en la Unión, que ahora mismo se está interpretando simultáneamente en 150 idiomas. Hoy, aprenderán por qué nuestros días, los días de toda la humanidad, están realmente contados. Han visto la cuenta atrás que les mostramos. Este es el tiempo máximo que le queda a la humanidad, pero tenemos aún menos tiempo para hacer algo al respecto y cambiar la situación. Hoy, vamos a contarles lo que está ocurriendo. Intentaremos explicar con detalle lo que está ocurriendo realmente con el clima, cuál es el estado actual de nuestra sociedad y qué salida vemos para esta situación. Dios le bendiga, sean todos bienvenidos. El pasado 15 de octubre, el Club Rotario invitó a sus socios a una presentación exclusiva de un informe que fue desclasificado sobre el futuro de la humanidad y el tiempo que le queda. En dicha presentación que se llevó a cabo en varios idiomas, se trataron temas importantes y cruciales sobre las catástrofes climáticas, la influencia de los factores climáticos en la geopolítica y cómo crear un plan y una solución para superar este evento mundial. Pero lo más sorprendente de toda esta información es que en la página web oficial, en donde se publicó dicho informe, se puso en marcha un contador con el tiempo que le queda a la humanidad. Contador que de forma sorprendente cuadra con el estudio de la línea de tiempo que les he venido presentando en este canal. Pues bien, en este video vamos a analizar toda esta información, la cual le agradezco a una hermana, quien fue la que me alertó de este conteo que pusieron en marcha. Con el patrocinio del Club Rotario Internacional, grupo que se le ha vinculado en muchas ocasiones con la masonería, se ha dado a conocer al mundo entero en este mes de octubre que pasó, un informe sobre el futuro de la humanidad y el tiempo que le queda. Dicho reporte hace parte del proyecto internacional Sociedad Creativa, proyecto que pretende unir a toda la humanidad y que busca ofrecer la oportunidad de llevar la civilización de forma pacífica a una nueva etapa de desarrollo evolutivo en el menor tiempo posible. El objetivo principal es construir la sociedad creativa a nivel mundial, en la que la vida humana tenga el máximo valor. El proyecto busca encontrar nuevas formas de unir a toda la humanidad y crear condiciones para la participación activa de cada persona en la vida de la sociedad, independientemente de su condición social, religión o nacionalidad. Ahora bien, este proyecto internacional de sociedad creativa ha recibido el apoyo del Papa Francisco y de otros líderes religiosos del mundo, los cuales creen que esto es lo que habían anunciado tiempo atrás los profetas. Es decir, es como una especie de ecumenismo en torno a un fin común, que en este caso es salvar el planeta ante la crisis que se avecina. Pero esto no es todo, si analizamos bien el logo del proyecto internacional de sociedad creativa, encontraremos cosas interesantes. Por un lado vemos el símbolo del infinito, el Ouróboros, símbolo que como he dicho en otro video, está asociado al eterno retorno, a los ciclos que se repiten y se eternizan, a una concepción de la vida, como un fenómeno infinito, donde el presente es eternamente devorado por el futuro. Dicho símbolo del infinito está dentro de un triángulo, el cual también está dentro de un círculo, con una flecha girando en dirección de las agujas del reloj. Este triángulo y el círculo son elementos que hacen parte del ojo que todo lo ve, lo cual nos indica que es la élite la que está detrás de este proyecto y del informe que acabaron de desclasificar. Ahora bien, vamos a analizar el reporte que presentó el proyecto internacional de sociedad creativa con el patrocinio del Club Rotario. Según la página web, la cual pueden consultar en la descripción de este video, el informe es un paso crucial para tomar las decisiones necesarias y conocer exactamente lo que le espera al mundo en un futuro próximo. El foro que duró más de 11 horas abarcó tres temáticas. La primera, la progresión de las catástrofes climáticas en los próximos 10 años, a partir de una previsión analítica. El segundo tema que se tocó fue la influencia de los factores climáticos en la geopolítica, junto con el pronóstico de la evolución de los acontecimientos. Y lo tercero fue cómo crear un plan concreto y una solución para superar la crisis económica y climática mundial. Lo cual, según el informe, no le concierne solo a los líderes mundiales, sino a la humanidad en general. Entre los invitados al foro estuvieron Barry Racing, presidente del Club Rotario Internacional entre el 2018 y 2019. El doctor Ishak Calderón, fundador y director general del Instituto Adises. La doctora Sema Manral, embajadora de Buena Voluntad Mundial. La geóloga y física Elizabeth Cromova, quien dirige el seguimiento global de las catástrofes naturales que ocurren en el planeta, junto con el análisis de la actividad sísmica y volcánica. Y el doctor John Ann, quien se desenvuelve en temas económicos y comercialización de nuevas tecnologías en energía y procesos químicos. Todos ellos debatieron por largas horas acerca del futuro de la humanidad y del tiempo que le queda. Para finalizar, me llama mucho la atención el contador que el 15 de octubre de 2022 empezó la cuenta regresiva de los últimos 14 años que le quedan a la humanidad. Contador que inició justo unos días antes que terminara el año sabático en este 2022, el cual finalizó el 24 de octubre. Contador que cuadra perfectamente con el estudio que les he venido presentando a lo largo de varios videos, ya que según estas personas, a partir del 15 de octubre de 2022, a la humanidad le quedan 14 años, los cuales terminan el 15 de octubre de 2036. Justo 5 días antes de que inicie el día del señor, el milenio, el jubileo 120, el cual empezaría el 20 de octubre de 2036, durante la fiesta de las trompetas de ese año. Es increíble como este proyecto nos muestra que la humanidad empezó el recorrido de los últimos 14 años para el fin de la era. 14 años que están divididos en dos bloques, los primeros 7 años de hambruna mundial, en los cuales ya estamos, y el segundo bloque de 7 años que son la semana 70 de Daniel, que no es más que la misma agenda 2030, que nos han venido promocionando. De igual forma, este conteo de 14 años para el fin también nos lo habían mostrado en la serie Resident Evil, serie en la cual en el primer capítulo nos muestran que la protagonista está en el año 2036, en medio de una Londres destruida. En ese momento, ella habla que los científicos decían que el fin del mundo era en 2036, debido a los desastres naturales que se darían, tal como lo dice este proyecto, lo cual no es coincidencia. Los científicos decían que el fin del mundo sería en 2036. Contaminación. Los océanos servirían. El aire no podría respirarse. El fin del mundo fue hace ya mucho tiempo. La pregunta final es ¿Cómo sabe el Club Rotario y el Proyecto Internacional de la Sociedad Creativa que le quedan a la humanidad 14 años? Pues bien, la respuesta es que ellos lo saben porque toda esta información está escrita en la Biblia de forma codificada. Información que la mayoría de las personas no han podido comprender ni descifrar, pero que la élite mundial sí. Y es que todo, absolutamente todo, está escrito en la Biblia. Allí Dios dejó de forma oculta los tiempos ya establecidos. Lo único que no sabe la élite es la hora exacta en la cual regresa Cristo en un caballo blanco a pelear la batalla de Armagedón. Ellos no lo saben porque sólo eso está en la potestad del Padre. Pero de resto, toda la hoja de ruta está escrita en la Biblia. Este contador nos confirma aún más que el estudio que Dios me ha regalado acerca del tiempo del fin y del inicio de la semana 70 a finales de 2029 va por buen camino. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.